Escándalos, divorcios, pero sobre todo, muchas pérdidas de grandes figuras que fue lo que dominó este año en el showbiz. Vamos a conocer el anuario 2016. 2016 comenzó con buenas noticias para el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien por segunda vez consecutiva ganó el Oscar a Mejor Director por la cinta de Revenant, misma que le dio su primera estatuilla a Leonardo DiCaprio luego de cuatro nominaciones como Mejor Actor. Otros mexicanos que brillaron fueron Emanuel El Chivo Lubezki, quien obtuvo su tercer Oscar Alilo, y Gael García Bernal, quien ganó el Globo de Oro como Mejor Actor por la serie Mozart in the Jungle. Este año que termina, en el Zócalo Capitalino, hubo espectáculos de primer nivel y algunos de los más memorables fueron el concierto de Roger Waters el 1 de octubre, donde se congregaron 200.000 personas, y el de Alejandro Fernández el 12 de noviembre, fecha que estaba reservada para Juan Gabriel. Y fue precisamente la muerte del divo de Juárez la que más impactaría a los mexicanos este año. El 28 de agosto murió víctima de un infarto fulminante en su casa de Santa Mónica, California. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas llegaron a México una semana después para recibir magnos homenajes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Palacio de Bellas Artes, que por primera vez permaneció abierto 48 horas para que miles de personas le dieran el último adiós. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Otros mexicanos que partieron este 2016 fueron Alberto El Caballo Rojas, Pedro Weber Chatanuga, Leonor Hilda Ochoa, Rubén Aguirre, Polo Ortín, Evita Muñoz Chachita, Mario Almada y Gonzalo Vega. En el ámbito internacional también hubo grandes pérdidas, sobre todo en el mundo de la música, donde se vivió un amargo 2016 con la muerte de grandes estrellas como David Bowie, Prince, Leonard Cohen y George Michael. El cine igualmente se despidió de figuras de inigualable talento como Alan Rickman, Jim Wilder y Carrie Fisher. El showbiz también se vio ensombrecido por muerte de jóvenes promesas, como Renato López, asesinado en un paraje del Estado de México, Cristina Grimmie, baleada por un fan, y el actor Anton Yelchin, a quien lo aplastó su propia camioneta debido a una falla mecánica. Los escándalos estuvieron a la orden del día. Kate El Castillo y Sean Penn expusieron su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán. Bill Cosby fue acusado de abuso sexual por más de una decena de mujeres y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue acusada de racismo. Entre las parejas que acapararon los titulares estuvieron Brad Pitt y Angelina Jolie con el anuncio de su divorcio. Johnny Depp y Amber Hart con sus alegatos de violencia doméstica. Jennifer López y el polémico obeso con su ex Marc Anthony. Y Kanye West y Kim Kardashian, quienes mantuvieron ocupada la prensa con sus múltiples alborotos. Pero la gran constante de este 2016 fue la batalla que libraron los famosos de todo el mundo en contra de Donald Trump. Muchos trataron de frenar el avance del republicano a través de redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, todos sus esfuerzos terminaron en una gran decepción. Para Imagen, Brenda Rodríguez.